Parálisis facial Hablamos de parálisis facial cuando se debilitan o paralizan los músculos de la cara secundario a una lesión del nervio facial La parálisis facial pasa por tres fases principalmente la fase 1 sería la fase flácida o hipotónica cuando la hemicara afectada está totalmente caída no puede el paciente cerrar el ojo o hacer el movimiento de la sonrisa y se le escapa el líquido por la comisura de la boca en la fase 2 sería una fase reinervativa o de crecimiento del nervio y es cuando empiezan a aparecer movimientos el paciente ya va a poder subir un poquito la ceja, va a poder cerrar el ojo pero sin fuerza y va a empezar ya a haber movimiento de sonrisa y la fase 3 la fase de sin cinesias y contracción muscular es cuando aparecen movimientos involuntarios es decir, cuando el paciente intenta cerrar el ojo puede moverse la boca o cuando se mueve la boca para bostezar, para hablar o para comer el paciente nota que se le cierra el ojo esto ocurre en un porcentaje de pacientes y no es en todos los casos el 75% de las causas de parálisis facial son desconocidas el otro porcentaje se distribuiría en secundarias a una cirugía por tumores por una lesión traumática o por virus de herpes tóster o por virus de herpes tóster Los pacientes con parálisis facial pueden experimentar síntomas a nivel de debilidad muscular dificultad para el cierre del ojo dificultad para realizar el movimiento de la sonrisa una pérdida de líquido por la comisura de la boca por un déficit de sellado labial también pueden presentar dolor en la zona de la oreja o de oído y pérdida del gusto en el tercio anterior de la lengua En general, el diagnóstico de la parálisis facial es clínico cuando el paciente acude a nuestra consulta se le pasa una serie de escalas y se valora el tipo de parálisis facial que tiene y en qué fase está y es muy importante realizar un electromiograma a partir de los 21 días del inicio de la parálisis facial para evaluar el pronóstico de cara a programar un tratamiento u otro Los tratamientos de la parálisis facial son siempre tratamientos individualizados pero en función de la fase en la que nos encontremos se aplicarán unos tratamientos u otros en la fase hipotónica lo que nos vamos a centrar es principalmente en el cuidado ocular sea con lágrimas con gel nocturno y con parche para que no entre ningún cuerpo extraño ya que el paciente no va a poder cerrar el ojo en esta fase también lo que haríamos serán ejercicios para relajar la musculatura de la hemicara sana porque en este momento estará hipertónica con más aumento de tono de lo normal y estimular el movimiento del lado sano en la fase 2 o fase reinervativa serán tratamientos buscando la asimetría de la hemicara afectada con la hemicara sana y siempre se recomienda realizar los ejercicios en frente de un espejo y en la fase 3 o fase de sincinesias y contracción muscular mantenida el tratamiento va a ser con ejercicios de disociación es decir de separación de tercio superior y tercio inferior de la cara y con toxina botulínica para bloquear o disminuir esos movimientos involuntarios bueno en general la mayoría de las parálisis facial se recuperan espontáneamente en menos de un mes pero sí que hay un porcentaje más o menos un 20% que puede dejar unas secuelas y es importante recordar que no solo es una afectación estética sino una afectación funcional que supone una pérdida de la expresión facial para el paciente y una alteración de la comunicación no verbal y que necesitará si fuera necesario un apoyo psicológico A un paciente con parálisis facial lo que le diría es que la mayoría se recuperan espontáneamente pero cuando quedan parálisis con lente evolución es muy importante que el paciente tenga paciencia y que cumpla con las pautas que se le van dando en los controles periódicos en rehabilitación